Hola, tío, tío, se puede nacer. ¿Qué año? La compita se ve. ¿Y vos cómo te llamas? Pero el neto. Lalo Ortega González. Un hijo significa mucho para mí. Porque es como si fuera que te quitas una parte tuya. Es tu mundo enterito. Un mundo enterito. Qué lindo. Es una cosa impresionante, Pedrito. Pedrito es un niño muy encantador. Roba nuestro corazón. Porque Pedrito es nuestro pariente, nada, nada. Pero sí que roba nuestro corazón. Yo soy docente. Salgo a las 5 y 40 y vuelvo para las 5 y media, 6 de la tarde. Trabajo en el distrito de R.I., que es el departamento de Caguazú. Queda más o menos a 25, 26 kilómetros de acá. Me siento bien en mi trabajo y dirigir el tránsito, arreglar los estacionamientos, pasar los alumnos a las 5 de la tarde. El trabajo es normal. La vida del docente es una vida de tener que tener mucha vocación, ¿verdad? Porque dejar tu casa todo el día, cuidarles a cada niño diferente. Me preocupa porque se va en las motos. En las motos pues no te da seguridad. Puede caerse y el camino es feo. Un poquito lejos es. Dejar tu familia, dejar tu casa. Hace 5 años nosotros estamos con carma. Siempre está a mi lado y con Pedrito. Cualquier cosa nos ayudamos. Después de 6 años nació Pedro. Estuvo en terapia intensiva 22 días. Lo más difícil fue cuando la neuróloga me dijo que... Me siento mal por el momento que me dijo mi señora, Pedro tiene problemas. Y yo no creía. Me dijo, tu hijo señora tiene parálisis infantil, no progresivo, me dijo. Se afectó la parte motora del cerebro. Antes no se podía moverse, no podía sentar bien. La manito no se apoyaba, no agarraba nada. Casi no hacía nada. Lo que se le diagnosticó a mi hijo no tiene medicamentos, solamente fisioterapia y rehabilitación. No. Casi no se había preocupado. Porque no hay preocupación. No hay preocupación. No hay preocupación todo el día. Deyana es una vecina que se había mudado hace cuatro años en frente de mi casa. Le dije si ella se podía quedar con Pedro. Sí, eso, ya ni más. Ojo. Ojo la escuela, ve. Ya estamos en diez. Y tú, ojo, la sella, ojo más. Toda la familia de Deyana le tiene a mi hijo como si fuera su hijo. Y Pedrito es nuestro tesoro. Pedrito es nuestro... Te digo no sé cómo, pero Pedrito es todo para nosotros. ¿Y vos no querés jugar conmigo? Sí. ¿Qué podemos jugar? Una pelota. ¡Pelota! Gracias a Dios, estamos progresando poco a poco. Mi vecino significa mucho para nosotros, porque yo sé que cuando Pedro necesita todo esto, ellos no necesitan horario para cuidarle, no necesitan plata para cuidarle. Pedrito nos enseñó para unirnos todos, para poder apoyarle a él, para poner nuestro granito de arena. Le doy gracias a Dios por darme unos vecinos como ellos. Ojalá que todo Paraguay sea así. Qithy ¡Guata! Pa-Que-Tope-Tope-Tope! Eres Poli... Ha-ha-ha-ha...